Un robot BEAM normalmente está construido con circuitos analógicos simples. BEAM, en el contexto de la robótica, significa Biology, Electronics, Aesthetics and Mechanics. En español, esto sería Biología, Electrónica, Estética y Mecánica. Estos circuitos permiten que el robot realice funciones básicas sin la necesidad de procesos complejos. La simplicidad de estos circuitos facilita el diseño y la construcción, haciendo que los robots BEAM sean accesibles incluso para aficionados a la robótica. A diferencia de otros tipos de robots, los robots BEAM no dependen de microcontroladores, lo que significa que no son programables. Esta característica los hace más robustos y menos propensos a fallos relacionados con el software. En lugar de seguir instrucciones codificadas, los robots BEAM responden directamente a los estímulos del entorno a través de sus circuitos analógicos, imitando comportamientos biológicos básicos. El concepto de robots BEAM fue desarrollado por Mark W. Tilden, como una forma de red neuronal artificial, guiando el diseño de los robots BEAM. Que a menudo se inspiran en la naturaleza para crear movimientos y comportamientos eficientes y estéticamente agradables. Todos estos elementos mencionados, hacen que los robots BEAM sean únicos y efectivos en su simplicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!